Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales en el cual vamos a obtener valores propios complejos. Ya hemos visto en vídeos anteriores el caso número 1 en el cual los valores propios son reales y distintos. Ahora vamos a ver el caso de valores complejos y más adelante veremos el caso con valores propios reales repetidos. Eso ya lo dejaré para próximos vídeos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es los mismos pasos que hemos visto en los vídeos anteriores. Primero hay que resolver la ecuación característica la cual se obtiene como el determinante de la matriz A menos lambda por la identidad igual a cero. Recordemos que la matriz A es la matriz de los coeficientes del sistema. Para eso debemos tener aquí todo en orden debemos tener aquí las x aquí las y y entonces en nuestro caso la matriz A está formada por 1 1 en la primera columna y menos 5 menos 1 en la segunda columna. Entonces calculamos a menos lambda por i que simplemente es restarle lambda en la diagonal principal de A. A menos lambda por i se forma entonces aquí restando lambda en este 1 y restando aquí lambda en este menos 1 así que queda aquí menos 1 menos lambda. Fíjense que el menos 5 y el 1 que tenemos aquí no cambian para nada se dejan exactamente igual. Únicamente estamos restando lambda en la diagonal principal. Ahora hay que calcular el determinante de esta matriz. Como es una matriz de 2 por 2 el determinante se calcula muy fácil simplemente multiplicamos las diagonales y hacemos la resta. Entonces multiplicamos 1 menos lambda por menos 1 menos lambda y luego le restamos la multiplicación de 1 por menos 5. Hay que hacer ahora las operaciones 1 por menos 1 nos da menos 1 1 por menos lambda nos da menos lambda menos lambda por menos 1 menos por menos da más así que queda más lambda menos por menos da más y lambda por lambda queda lambda cuadrado y luego aquí menos por menos da más 1 por 5 5. Aquí vemos que este menos lambda con este más lambda se cancelan. Escribimos primero el lambda cuadrado y 5 menos 1 nos da 4. Esta es la ecuación característica. Hay que igualarla a 0. Entonces ya tenemos la ecuación característica y hay que resolverla para encontrar los valores propios. En este caso este 4 que está sumando pasa restando y luego para quitar este cuadrado sacamos raíz cuadrada. Pero en este caso estamos sacando la raíz cuadrada de un número negativo. Eso es lo que nos da como resultado números complejos. También hay que recordar que cuando pasamos un cuadrado como raíz cuadrada hay que considerar las dos posibles raíces la positiva y la negativa. Eso es lo que significa aquí el más menos. Y para calcular esto de aquí simplemente calculamos la raíz cuadrada de 4 la cual nos da 2 pero como se trata de un número negativo hay que agregar la i que es el número complejo. Es decir ponemos más menos 2 por i. Bueno ahora aquí lo que podemos hacer es igual que en los vídeos anteriores tomar los dos valores propios por separado es decir lambda 1 como el 2i con signo positivo y lambda 2 como menos 2i. Luego encontrar un vector propio para cada valor complejo y después formar la solución con exponenciales. Pero existe una forma mucho más rápida de resolver el sistema en el caso de los valores propios complejos que consiste en tomar solamente una de las raíces complejas. Generalmente tomamos la que tiene el signo positivo. Así que únicamente vamos a tomar lambda igual a 2i. Vamos a encontrar un vector propio para este valor de lambda y cuando formemos la solución vamos a utilizar la fórmula de Euler para expresarla en senos y cosenos y tomaremos la parte real de la solución como una solución del sistema y la parte imaginaria como otra solución y así formaremos las dos soluciones linealmente independientes. Bueno todo esto tiene por supuesto su justificación se puede demostrar y lo voy a dejar para el siguiente vídeo todos los detalles así que si quieren ver esa demostración los invito a que miren el siguiente vídeo bueno entonces voy a tomar únicamente este valor propio y ahora vamos a calcular un vector propio entonces paso número 2 calcular el vector propio y para eso hay que resolver la ecuación algebraica igual que en los vídeos anteriores formamos esta ecuación multiplicando la matriz a menos lambda por i por el vector v el cual vamos a llamar en un momento ap y vamos a encontrar entonces las componentes a y b del sistema pero bueno para esto primero hay que sustituir el valor de lambda que es el que estamos tomando en este caso lambda igual a 2i lo sustituimos aquí y entonces formamos esta matriz a menos 2i por la matriz identidad i es igual a 1 menos 2i simplemente estamos sustituyendo aquí en esta lambda su valor que es 2i y aquí también lo sustituimos así que aquí queda menos 1 menos 2i bueno y el sistema de ecuaciones que hay que resolver primero escribimos v como a b sus componentes y vamos a encontrar sus valores entonces formamos el producto de la matriz que tenemos aquí por el vector a b y esto debe ser igual al vector 0 que como es un vector de dos componentes pues es el 0 0 esto es un sistema de dos ecuaciones algebraicas pero igual que ocurre en los vídeos anteriores en realidad se trata de una sola ecuación la otra ecuación es un múltiplo de la primera aunque aquí es un poco más difícil de visualizarlo también es así solamente que en este caso tendríamos que multiplicar por ejemplo la segunda ecuación por 1 menos 2i para obtener la primera ecuación es un poquito más difícil de verlo en este caso pero si hacen todas las operaciones con números complejos pueden comprobar eso que les estoy mencionando entonces únicamente vamos a tomar aquí por ejemplo la segunda ecuación para despejar más fácilmente la a recordemos que esta ecuación se puede escribir como 1 por a o sea a simplemente y luego esto de aquí por b así que lo ponemos más el menos 1 menos 2 y por b y eso tiene que ser igual a cero entonces queremos despejar la a así que simplemente esto pasa al otro lado con signo contrario así que lo pasamos como 1 más 2 y por b y aquí ahora vamos a darle a b un valor cualquiera y así vamos a obtener el valor de a por ejemplo si hacemos que b sea igual a 1 tenemos que a es igual a 1 más 2 y entonces recordemos que a b le podemos dar cualquier valor pero que sea distinto de cero eso es importante entonces b vale 1 a es 1 más 2 y y el vector que estamos formando es el vector con primer componente 1 más 2 y segunda componente 1 ya tenemos entonces un vector propio para este valor propio así que pasamos al paso número 3 que consiste en escribir la solución que se forma de multiplicar el vector propio por la exponencial de este valor propio por t desarrollamos este producto con la identidad de euler y también separando este vector en una suma de vectores y luego de ahí vamos a tomar la parte real y la parte imaginaria como dos soluciones linealmente independientes así que primero este vector v lo podemos separar de esta manera como una suma de vectores de tal manera que en el primer vector únicamente aparezcan números reales y en el segundo vector únicamente aparezcan aquellos términos que están multiplicados por y así que como vemos aquí en nuestro vector inicial en la primer componente la parte real es 1 en la segunda componente también es 1 son los términos que no tienen y así que el primer vector sería el 11 y el segundo vector es el que está formado por los números multiplicados por y que en la primer componente es 2 y y en la segunda componente vemos que no hay ningún término que tenga y por eso ponemos simplemente un 0 ahora esta y de aquí la podemos factorizar sacarla de este vector para escribirlo de esta manera el vector 11 más y por el 20 está y es una constante un escalar así que por eso podemos simplemente factorizarlo bueno entonces al escribir este vector v multiplicado por la exponencial de lambda te tenemos lo siguiente tenemos este vector v que es esta suma multiplicada por la exponencial de lambda que es 2 y multiplicado por t y aquí vamos a utilizar la identidad de euler que convierte las exponenciales complejas en senos y cosenos esta identidad de aquí que también vimos en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias que es elevado a y teta igual a coseno de teta más y por el seno de teta en este caso en lugar de teta tenemos 2t así que aquí es como tener e elevado a y por 2t igual al coseno de 2t más y por el seno de 2t entonces sustituimos eso aquí aquí lo tenemos y ahora vamos a realizar esta multiplicación multiplicamos igual que con los polinomios el primer vector por el primer coseno luego el primer vector por el seno luego el segundo vector por el coseno y segundo vector por el seno y nos queda todo esto de aquí al hacer esta multiplicación simplemente hay que recordar en el último producto que estamos multiplicando también esta y por esta y y por y es y al cuadrado el cual vale menos 1 por eso sale este signo menos entonces así nos queda al realizar toda la multiplicación ahora vamos a dejar en el lado izquierdo todos los términos que no tengan y y del lado derecho todos los que tengan y y podemos factorizar la y entonces nos queda de esta manera nos queda este término que no tiene y aquí este también que no tiene y lo ponemos por aquí luego ponemos más y y abrimos paréntesis o corchetes y adentro ponemos los términos que estaban multiplicados por y que son este y este entonces esta parte que no tiene y es la parte real de la solución y esta parte que tiene y es la parte imaginaria así que de aquí podemos sacar dos soluciones linealmente independientes una solución es esta de aquí la otra es esta de aquí para ver esto más claramente podemos primero realizar las operaciones que están aquí indicadas primero multiplicamos aquí uno por coseno de 2t y aquí también entonces nos queda el vector coseno de 2t coseno de 2t de la misma manera aquí multiplicamos en la primer componente 2 por el seno de 2t aquí lo tenemos y en la segunda 0 por el seno de 2t que es simplemente 0 hacemos lo mismo aquí 1 por seno de 2t queda seno de 2t también aquí abajo y aquí 2 por coseno de 2t nos queda en la primer componente y en la segunda queda simplemente 0 ahora podemos realizar esta resta de vectores y aquí esta suma y nos queda entonces de esta manera coseno de 2t menos 2 seno de 2t en la primer componente y la segunda componente es coseno de 2t simplemente y aquí seno de 2t más 2 coseno de 2t y en la segunda componente el seno de 2t más 0 que es simplemente seno de 2t bueno entonces esta de aquí es una solución esta de aquí es otra que es la que está acompañada por la y así que ponemos que x1 es esta solución de aquí y que x2 es esta otra solución y como sabemos una vez que ya tenemos dos soluciones linealmente independientes podemos formar la solución general multiplicando esta por una constante y esta por otra constante y sumando bueno pueden ustedes demostrar que estas soluciones son linealmente independientes calculando el bronskiano aunque ya les digo yo si son linealmente independientes y este método que utilicé en este vídeo es válido siempre que tenemos valores propios complejos en el siguiente vídeo voy a dar la demostración para que todo esto quede más más fundamentado bueno entonces ya que tenemos x1 y x2 que son soluciones linealmente independientes la solución general la escribimos simplemente como una constante arbitraria c1 por la primera solución más una constante arbitraria c2 por la segunda solución y ahí tenemos la solución general en estos casos también otra manera en la que se suelen escribir las soluciones es en lugar de dejar afuera las constantes arbitrarias dejar afuera el seno y el coseno y los vectores formarlos con las constantes arbitrarias es decir en este caso pondríamos el coseno coseno de 2t multiplicando al vector c1 más 2 c2 esto de aquí simplemente sale de factorizar el coseno de 2t en esta expresión fíjense que aquí este coseno de 2t está multiplicado por c1 mientras que acá está multiplicado por este 2 y por este c2 entonces por eso en la primer componente es c1 más 2 c2 aquí está mientras que en la segunda componente únicamente está multiplicado por el c1 aquí no hay ningún coseno por eso aquí simplemente aparece c1 de la misma manera hacemos con el seno aquí queda menos 12 1 aquí está más c2 mientras que en la segunda componente únicamente está multiplicado por el c2 aquí no aparece el seno entonces esta es otra manera en la que se puede escribir la solución cualquiera de las dos maneras es igualmente válida entonces en el siguiente vídeo voy a dar la explicación completa para el caso número 2 de valores propios complejos e incluso veremos al final una fórmula que nos va a permitir ahorrarnos la mayoría de los cálculos que vimos aquí para obtener las dos soluciones linealmente independientes vamos a ver una fórmula que nos va a dar directamente la solución una vez que conozcamos el valor propio complejo y un vector propio asociado muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de youtube y a través de patreon por aquí pueden ver sus nombres si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse o el enlace a patreon pueden encontrarlo en la descripción